El Opel Corsa 2023 es la actualización del utilitario español de referencia fabricado para todo el mundo en la planta de Figueroelas. Ahora acaba de recibir una puesta al día de mayor calado de lo habitual, puesto que trae consigo el habitual remozado estético, la renovación del interior y, sobre todo, importantes novedades en la oferta mecánica del modelo. El diseño del Corsa 2023 destaca por la adopción del Opel Vizor, conjunto frontal ya visto en otros modelos de la marca, pero inéditos en el utilitario. Integra la moldura negra delantera que hace las veces de parrilla con los grupos ópticos matriciales LED. Se ha rediseñado el paragolpes, cambia la ubicación de los faros antiniebla y se suma el color graphic gray para la carrocería. En esta ocasión Laura Prats, la alero del equipo Celta-Zorca-Recalvi, que actualmente disputa la Liga Endesa, lo probaba con nosotros. Así ella conocía el nuevo Corsa y nosotros la conocíamos a ella un poco más. Bueno, ¿qué? ¿Te gusta el Corsa al final, Laura? Muy buena impresión de primeras. Bueno, pues yo creo que vamos a probarlo mejor. Vamos a probarlo, sí, claro. Pues venga, ponte a los mandos. Juanjo, yo no sé si te lo vamos a devolver. Vamos a probar el Corsa, Laura. Fíjate, es mi primera, en Opel, mi primera experiencia. ¿Sí? Sí. ¿Le damos? Sí. Así que es tu primer Opel, ¿eh? Es mi primer Opel. Laura, ¿sí? Sí. Bueno, lo primero preguntarte, una victoria, ¿no? En esta temporada muy importante, quedamos a las puertas, ¿no? En este último fin de semana, pero bueno, se ve que ya cada vez estáis cogiendo más ritmo, ¿no? Sí, el equipo empezó al principio con muchas, con bajas, con gente lesionada y nos ha costado sobre todo al principio entrar un poco, pues, coger ese ritmo de juego y ahora poco a poco, aunque no nos han acompañado las victorias. Yo creo que poco a poco estamos jugando mejor, en los entrenamientos notamos que el equipo va funcionando y bueno, pues, el otro día llegó el sábado pasado la primera victoria, este sábado la tuvimos cerquita, pero yo creo que el equipo está trabajando bien y que conseguiremos más, tenemos que seguir. Bueno, y encima para ti, esta es una temporada especial porque la pasada temporada, debido a la lesión, la pasaste en blanco. Exacto, sí. Es una temporada de doble, de doble, de doble, de doble reto, digo yo. De reto de volver de una lesión de larga duración, porque al final ha sido casi un año, bueno, sin el casi, un año de lesión, desde mi lesión en septiembre, me operaron en noviembre y hasta que he vuelto a la pista, pues, ha pasado un año y aún desde que volví a entrenar hasta que vuelves al cien por cien, pasa, pasa más tiempo, ¿no? Pasa un año y medio, yo todavía no estoy al cien por cien, entonces, es, es, pues, duradero y encima, doble reto, porque es primera división. Claro, es que eso también te quería preguntar yo de eso, porque viviste el ascenso desde el banquillo. Exacto, sí. Y el nivel se nota una barbaridad, tanto físico como táctico, técnico, al final tienes que volver al más alto nivel, con jugadoras que están al cien por cien en sus equipos, entonces, eso… Ya. Perdona. Ah, tú, tú vete tranquila. Si quieras o no, se nota. Y también, ¿cuál es ese éxito, no?, de esa piña que vemos, desde fuera se ve una piña en el vestuario. El año pasado se vio que… Por ahí ya. Que el éxito del ascenso fue el vestuario, nos hicimos… Esa piña que se ve desde fuera. Exacto. Y este año, como hemos seguido muchas jugadoras del año pasado, la estamos intentando mantener e incorporar a todas las jugadoras que vienen nuevas. Entonces, yo creo que es una de las claves. Bueno, esta pasada victoria, yo creo que os da… os calma un poco, quizás, esa ansiedad, ¿no?, que teníais ahí en esta ligandesa, en esa complicada, ¿no?, ligandesa. Sí, fue como una… una bocanada de aire, digo yo. Porque al final, el perder siete partidos, cuando tienes… tu reto es el… el mantenerte en categoría, eh… es complicado, es complicado ir a entrenar, eh… seguir trabajando y ver que los resultados no están llegando. Entonces, esa victoria fue como un vega, que los… que estamos trabajando para algo, que al final va a salir todo. Para algo, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece López Corsa, Laura? Pues, de momento, muy bien, eh… el cambio de marcha. Bueno, ya has puesto ahí todo para poner tu música y todo. Sí, sí. Ahora, de hecho, en un ratito la ponemos, si queréis. Para que veáis qué… qué tipo de música… Sí, sí, qué música escuchas. Sí, sí, también, hombre, es interesante. Habrá gente que se pregunte, ¿no? ¿Qué… qué música escucha Laura Pras que le… que le gusta, ¿no? O antes de un partido o algo de esto, lo… lo… lo que queráis. Claro, y… después que te quería preguntar más cosas, más cosas del equipo, después ya hablamos de más cosas, pero… más cosas del equipo, por ejemplo, la entrenadora, ¿qué te piden esta temporada, Cris? Lo primero de todo es volver… volver a… a… a jugar, volver a… a mi nivel, estar físicamente bien, y salir un poco… eh… superar la lesión, por así decirlo. Ajá. Y… después aportar en… ahora mismo, que es lo que me centro, es aportar en todo lo que pueda, los minutos que… que tengo en pista, que ahora mismo no son muchos, aportar desde la defensa, e ir cogiendo esa… esa confianza. Yo creo que al final, después de una lesión, es lo… Lo primordial, ¿no? Es lo primero, y a partir de ahí, pues ya iremos viendo poquito a poco. Bueno, ¿y tu adaptación a Vigo? ¿Qué? Bueno, este… 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 este es mi segundo año, yo vengo de… De Guadalajara… Y… y si no se… A ver la vuelta ahí… Sí, a ver si el autobús para… Son dos ciudades… completamente diferentes… Ajá. Una de interior, otra de costa, de Guadalajara, que es una… una ciudad chiquitita… Y… y esto… y digo, aunque no es… no es una ciudad enorme, tiene… tiene todo. A mí que me encanta venir, la naturaleza… Mira, la playa es a mí, mira que bien… Tanto la… la playa como… como la montaña, entonces aquí… tengo absolutamente todo. Y después en el centro, nosotras cuando tenemos la oportunidad de salir, porque no tenemos partido y tomar algo por ahí… hay mucho… mucho ambiente… No, estoy… en Vigo estoy… ¿Estás bien, entonces? Sí… Te tratan bien, te tratan bien vivo… Sí… Y la gente también, que… 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 cuando vienes aquí a Galicia dicen… ¡Uy! Los gallegos… De sí, no, sí, no, no… Sí, no, sí, no, exacto… Pero al final no… tampoco es así… No, que va, que va, todo lo contrario… todo lo contrario… Te lo pintan, te lo pintan como… los gallegos son muy secos, muy… muy… muy suyos… Y después es todo lo contrario… Y si hay un hombre tranquilo en el club… que yo… yo creo que es un hombre… bueno… La procesión irá por dentro, ¿no? Pero veo al presidente, ¿no? ¿Qué me dices de vuestro presidente? Pues es… es un presidente muy cercano con las jugadoras… Que siempre que necesitamos algo… Él es el primero que dice… Oye… Eh… Háblame… Eh… pídeme lo que quieras… Y después de los partidos… Que no se suele ver… Vamos… Yo en los clubs que he tenido antes… No lo solía… No lo solía ver… Que se acerca… A darnos la mano… A preguntarnos qué tal… O si se acerca algún entrenamiento igual… Oye… ¿Qué tal estás? Que a mí… En mi caso… ¿Qué tal la lesión? ¿Cómo vas a rodilla? Entonces… Eso quieras o no… Esa unión entre la directiva y las jugadoras… Eh… Familiariza mucho el club… Claro… Es… Es un poco también lo que hace falta… Y me… Me imagino que todo eso… Es esa gran piña que al final se va… Se va formando… Que casi… Se puede decir que es la segunda familia, ¿no? Exacto… Porque uno tiene la familia… Que le toca… Y después está la otra, ¿no? Porque es lo que… Sí… Y al final nosotras estamos aquí todo el año… De nuestras familias están lejos… Entonces… Que mejor… Que mejor… Que donde… Que tu trabajo… Que al final es nuestro trabajo… Se… Lo notes… Lo notes cercano… Que tu día a día… Puedas contar con la gente… Con la que… Con la que trabajas… Porque nuestra familia… Pues en mi caso está en Guadalajara… Mis amigos de Madrid… Claro… Allí… Entonces siempre… Claro… Pues mira que… Que bien va el Opel Corsa, eh… Modelo 2023… Y vamos aquí de cine… Un coche tranquilo… Maravilloso… Sí, sí… Nos escucha muy… Nos escucha… Es un… En este caso no es un eléctrico… Es un térmico de gasolina… Pero… Sí… Pero va muy bien… Pues ya casi toca ir poniendo alguna canción… Porque vamos aquí un poco… Sí… Claro… Venga… Ahora ahí al girar… Te coges tu… Spotify… A ver que… A ver que escuchas… Qué… Qué música quieres que te ponga… No sé… De lo que pongas tú habitual… Tú ahora si fueras aquí… Con un par de amigos… O amigas… En el coche… Así… Dando un paseo… Venga… Vamos a ver… Un poco de música… Motivacional… Ahora… Ahora si voy en el coche… Escucho más pop… Más… Más pop… Más música española… Mister Quilombo… ¿Le conocéis? Pues no… Ahora si… Ahora si… Ahora si… Son de estas cosas… Que a veces escuchas… Pero no… Vale… Vale… Así en plan… Como estamos ahora… Charlando… Conociendo el coche… Tal… Esto… Calma… ¿No? Esta si… Si… Calmada… Si para ir por el coche de viaje… Me gusta… Calma… Después algo… Alguna canción para cantar… Pero a mí me gusta este tipo de… Este tipo de música… Después… En partidos… Un poco más movidita… Electrónica… Si que me… Si que me gusta escuchar… Fíjate… De reggaetón… Me van a matar algunas de mi equipo… Pero yo de reggaetón… No soy mucho… No… No… Escucha… Y otras del equipo… Si… Son reggaetoneras… La mayoría… La mayoría… Son reggaetoneras… Mira lo que descubrimos… Ahora aquí… Cosas que se descubren… Dentro de un Opel Corsa… Fíjate tú… Lo que podemos descubrir… Así… Cosas… Cosas interesantes… También… Porque… A veces también… Es bueno… Conocer así… Cuatro detalles… Interiores… De los jugadores… O jugadoras… Porque… Porque bueno… Hay mucha gente… Que tiene también esa… Esa inquietud… Y que le gustará… Y que tal… Y comida… Que te gusta… Por ejemplo… Ahora que estás aquí en Galicia… A mí… Es que… Raro es que no me guste algo de comida… Fíjate… Pero… Uff… La comida gallega… Me lo pones complicado… Para elegir un plato… El marisquito… A mí me tira mucho… El marisquito… El marisquito… Me tira mucho… Un… Arroz… El arroz… Las empanadas… De choclo… Ya, ya, ya… Si tuviese que elegir… Un plato solo… ¿Qué escogerías? De aquí… De Galicia… Las tamburiñas… ¿Tamburiñas, ves? Unas tamburiñas… Unas tamburiñas… Unas navajas, eh… ¿También? Sí… Bueno… Y en Guadalajara… Y en Guadalajara… Cuando estás en casa… Allí… ¿Qué haces? Las… Las croquetas de mi abuela… Que ahora ya… Jajaja… Ya no está… Pero bueno… Si tuviese que elegir un plato… Le giría siempre… Sí, ¿no? Las croquetas de mi abuela… Que nos llevaba… Y tuppers… Claro… Con las croquetas… Porque pues hay otras… Que se compran… Que dicen que son como las de la abuela… Pero que nunca son como las… Jamás… Jamás… Que no hay como las de la abuela… O la tortilla de patata… Que hace la abuela… Exacto… Pues no hay quien la haga también, eh… O sea… Por mucho que digan… Por mucho que digan… Esas cosas son así… La comida de las abuelas… Es insuperable… Mira que mi madre las intenta hacer igual, eh… Yo… Fíjate que no he intentado todavía hacerlas… Pero… A mi madre… Yo lo siento mucho… Pero no le salen igual que a ella… No salen, ¿no? Diferentes… Diferentes… Ricas también… Pero no… No iguales… No iguales… Bueno… Y ya para ir finalizando… El tiempo libre de Laura Prats… Cuando no… Aparte esas horas que tenéis… Después de entreno… De hacer deporte… De prepararse… Me imagino que tendrás tus aficiones también… Sí… Bueno… Yo me gradué… Estudié fisioterapia… Ahora os voy a poner una de… Ah… De más movida… De partido… De prepartido… Sí… Más movida… Me gradué de fisioterapia… Y de… Y de CAFIP… Y ahora mismo estoy haciendo un máster… Deerapación de lesiones… Ah… Me estoy haciendo el automáster… Después de la… Claro… Después de la lesión que tuviste, ¿no? Sí… Caray… Y entonces ahora en mi tiempo libre… Pues me dedico a… A seguir formándome… Mmm… Y… Y después… Me gusta mucho cocinar… ¿También? Sí… ¿Y qué cocinas? Uff… Pues… Mira… El otro día… Te voy a poner un ejemplo… Vinieron las chicas del equipo a comer a casa… Y cociné… Cocinamos… Eh… Unos… Tacos así mexicanos… Con especias mexicanas… Muy picantes… Me… Me contuvieron un poco en el picante… Porque… A las del equipo no me gustan mucho… Ah… Pero a ti sí… A mí sí… A mí sí… Y… Y… Y después les hice una crema de calabaza… Con… Leche de coco… Y les encantó… Bueno… Pues… Me ha gustado un poco de todo… Comida sana sobre todo… Claro… Y… Pero un poco de todo… Bueno… Pues… Ya sabemos… Un montón de cosas… Un montón de cosas… Eh… De tu música… De tu comida… De… Y… Y… Después te quedará tiempo… Como te decías antes también… ¿No? Para… También para salir un poquito de fiesta… Cuando… Y… ¿Por qué zonas? Vas… Por la Alameda… Por la Alameda… Ya estamos empezando a salir por Churruca… Sí… Que… Estáis ahí… Ahora ya más tiramos a Churruca… Yo siempre he sido más de Churruca… Que de lo de abajo… Pero… Que de la Alameda… Pero… Que de las del equipo… Siempre… Siempre han sido un poquito negadas… Para… Para ir a Churruca… Y lo han conocido este año… Y ahora ya les gusta… Y les ha gustado… Y les ha gustado… Les ha gustado… Entonces ahora tiramos más para… Para… Para Churruca… Bueno… Porque claro… Al final… Hombre… Son dos ambientes… Totalmente diferentes… Sí… Y entonces hay gente que compagina… Pero hay gente que no… Que… Empieza a salir… Y van ahí… Y cuando… Digo yo… Deja de salir… Pues ya… Siempre han ido al mismo sitio… O sea… La misma zona… Es… Dos ambientes diferentes… Pues nada… Ahora lo que… Tenemos que hacer… Es que… Los amigos de Opel… Que… Dejen un poquito el coche… Que dejen claro… Porque… Con todo lo que haces… Imagínate… Si te dejan un Corsa… Para moverte por Vigo… Pues también… Fenómeno… Me encantaría… Pues habrá que ligarlos… Yo creo que… Tiene un tamaño para ciudad… Claro… Estupendo… Estupendo… Y yo… Fíjate… Aquí no tengo el coche… Porque no me lo… No me lo he traído… Entonces no me vendría… Nada mal… Pues señores de Opel… Señores de Opel… Me ha gustado mucho el coche… Claro… No, no… Laura… Tú pides… Unos mesecitos… Yo… Os lo acepto… Claro… Pues ya está… Queda dicho… Y… Y que tomen nota… Quien tenga que tomar… Que tomar nota… ¿No? No… No…